Gracias, Presidente. General de Ejército, Raúl Castro Ruz. Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel. Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz. Comandante, José Ramón Machado Ventura. Mi condición de médico y en este momento de gobernador pudiera permitirme expresar y compartir con el auditorio múltiples ejemplos de por qué ratificar esta ley en el día de hoy. Cumpliendo las indicaciones de nuestro presidente, seré muy breve. Y solo en mi intervención me remitiré a ratificar que estamos frente a una ley bien discutida y la cual en su larga trayectoria de debate dio la oportunidad de análisis, discusión, cambios. Tiene total coherencia y complementa normas de rango superior, como la Constitución de la República y también el Código de la Familia. Discutirla un día como hoy, Día del Educador, ratifica una vez más que las conquistas de la Revolución están en un lugar simero en el pensamiento y la acción de todas las autoridades de nuestro país. Una vez más ratifico que es una ley inclusiva, ajustada al momento histórico, justa, coherente, en la que prima el humanismo y defiende el derecho a la vida. Por todo lo antes expuesto, convoco a los diputados a aprobarla. Su aprobación hoy será uno de nuestros modestos aportes al 65 aniversario de la Revolución. Muchas gracias. Muchas gracias.